Ya sé que piensas demasiado en saber Cómo es un día sin darle más vueltas Vueltas al ayer Llama a mi puerta de alquiler Dos llaves y un solo problema Problema a resolver Nunca brillé en clase de mates Pero por ti encuentro la media irracional Es de amigos, altas pascuas, primavera resgatada y la plaza abarrotada, cien mil flores, porque el mar basado al año se mueva mejor sabor de la cama. Domingo, santas pascas, primavera resgatada, cien mil flores, por cien barba, mejor salgo en la cama. No sé si te ha quedado claro lo que quiero decir Lo que quiero decir Y santas pascuas